¡Hop! ¡Y pop! ¡Hop! 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 ¡Delicioso! ¡Wow! ¡No es divertido! ¡Ahí voy! ¡Yú-hú! 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 ¡Bup! ¡Duro! ¡Olorú! ¡Olorú! ¡Suave! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Genial! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien! ¡Brinca, Pú! ¡Brinca, Pú! ¡Brinca, Pú! ¡Brinca, Pú! ¡Una nuez! ¡Y brinca! ¡Uy, uy, uy! ¡Duro! ¡Op, op! ¡Y aplasto! ¡Wow! ¡Duro! ¡Oh! ¡Horra! ¡Au! ¡Mira! ¡Miau, miau! ¡Gatito, gatito! ¡Un lindo gatito! ¡Miau, miau! ¡Aju, ju! ¡Ay! 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 ¡Duro! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Es muy suave! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Pap! 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 ¡Estoy llegando! ¡Uy! ¡Va a caerse! ¡No! ¡Va! ¡Aaa! ¡Suave! ¡Oh! ¡Uy! ¡Nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí voy! ¡Wow! ¡Oh! ¡Duro! ¡Ya no se va a caer! ¡Genial! ¡Oh! ¡El portal! ¡Ajá! ¡Ahí voy! ¡Yujú! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Wow! ¡Oh! ¡Pup! ¡Fiu! ¡Oh! ¡Wow! ¡Gelatina! ¡Arriba! ¡Miu-miu! ¡Suave! ¡Así es! ¡Aquí es duro! ¡Aquí es duro! ¡Oh! ¡Aww! 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 ¡Oh! 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 ¡Yohú! ¡Oh! ¡Epe up! ¡Oh! ¡Epe up! ¡Wao! ¡Epe up! ¡Hop! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Cuadrado! ¡Circular! ¡Mira eso! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Balas! ¡Y vamos! ¡Wow! ¡Circular! ¡Circular! ¡Soy circular! ¡Cielos! ¡Y va! ¡Cuadrado! ¡Salto! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Bob! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuadrado! ¡Claro! ¡Circular! ¡Circular! ¡Ajá! ¡Circular, circular, circular! ¡Brinca! ¡Cuadrado, cuadrado, cuadrado! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Wow! ¡Circular! ¡Rueda! ¡Genial! ¡Hop! ¡Y pap! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Bäh! ¡Sucio! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Limpio! ¡Oh! 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 ¡Y pap! ¡Y pap! ¡Y pap! ¡Y pap! ¡Y pap! ¡Y pap! ¡No! ¡No! ¡Yeah ¡Ay! 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 ¡Ay… sucio! ¡Dulce, dulce! ¡Oh, sí! ¡Oh, mira esto! ¡Brinca, brinca, brinca, Pú! ¡Oh, oh! ¡Nyum, nyum! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Sucio! ¡Pam! ¡Bububú! ¡Oh, oh! ¡Limpio! ¡Mmm, nyum, nyum, nyum! ¡Mmm! ¡Jeje! ¡Bubububub! ¡Oh! 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 ¡Limpio! ¡Ah! ¡Wow! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ju-jú! ¡Estoy socio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Allá voy! ¡Voy! ¡Voy de nuevo! ¡Ju-jú! ¡Ju-jú! ¡Guau! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Y Bob! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ju-jú! 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 ¡Auch! ¡Ajá! ¡Ya váyanse! ¡Shoo! ¡Shoo! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Estoy sucio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Uy! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Agua! ¡Oh! ¡Hey, hey, hey! ¡Allá voy! ¡Ya vámonos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Y pop! ¡Oh! ¡Y pop! ¡Y pop! ¡Wow! ¡Wow! ¡Limpio! ¡Brincas! ¡Burbujas! ¡Oh, mira! ¡Y pop! ¡Like! ¡Suscríbete! ¡De like! ¡Like! ¡Suscríbete! ¡Like! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!